La subida de Macro marca la recuperación del sector hotelero. Macro el año pasado, 2020-2021, esta temporada, aumentó sus ventas en un 6%, superando incluso los niveles pre-pandemia. ¿Por qué? ¿Cómo lo ha conseguido Macro? Bueno, pues su estrategia realmente se basa en la digitalización. ¿En qué están poniendo el foco dentro de esto que es la digitalización, que es un universo tan amplio? Bueno, pues el foco realmente va hacia la experiencia del usuario. Lo que quieren es mejorar la calidad de sus servicios y tener más contento al final al usuario final, a sus consumidores directos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues con una inyección de nada más ni nada menos de 3 millones de euros. Un refuerzo económico con el que pretenden avanzar en este sentido. La preparación de la Semana Santa está resultando positiva en el sector hostelero y bueno, las cifras de Macro lo constatan. Seguiremos informando.